¿Querés imprimir en doble faz y no sabés cómo hacerlo? Hola, soy Mala de Rincón 10 y en este video te voy a mostrar cómo imprimir doble faz en una impresora común pero que tome las hojas desde arriba porque, ojito, si tomas las hojas desde abajo tiene que hacerse de otra manera Bueno, primero, yo tengo una impresora súper común es un HP Intang 410 que como te decía, toma las hojas por arriba Lo que voy a hacer yo es que estoy acá en el programa en Adobe PDF y voy a seleccionar ya los dos archivos que va a imprimirse, uno de un lado y otro del otro los voy a seleccionar, este y este lo voy a seleccionar y los voy a mandar a imprimir juntos para que ni bien salga una si imprima el otro. Por otro lado tengo acá papel matelina doble faz este es importante porque no todos los papeles son doble faz, por ejemplo el fotográfico es solamente un lado a pesar que sea doble faz, ahí sí doble faz el papel lopalina es doble faz el papel ilustración si tenés impresora láser también es doble faz. Este papel generalmente es simple faz pero este particular es doble faz, así que voy a sacar una hojita y la voy a poner en la impresora importante, súper importante para que quede bien y que quede centrado, fíjate que los márgenes estén bien porque si no de un lado va a quedar un margen y del otro otro, si imprimís simple faz no pasa nada pero si imprimís doble faz se van a invertir entonces va a quedar mal el margen, así que lo vamos a poner bien acá. Ahora voy a seleccionar los dos archivos, voy a mandar imprimir voy a poner propiedades, voy a poner papel y calidad, yo generalmente este papel imprimo normal, mi impresora está mal, así que si o si tengo que poner acá en papel fotográfico a cuatro aceptar y mando enviar normalmente, como lo haría siempre, solo que seleccione los dos archivos, el que quiero de un lado y del otro, así que voy a poner enviar y se va a mandar imprimir. Una vez que salió ya está pidiendo para volver a imprimir lo que voy a hacer yo es girarla, así como está acá así salió, así salió, yo la voy a girar y así como está la voy a poner nuevamente a imprimir yo ya la había mandado a imprimir porque mandamos los dos archivos juntos la voy a sacar así te muestro bueno, así quedó de un lado y del otro esto va a ser para un fotolibro así que dejame en los comentarios si vos tenés algún impresor similar si se imprime de esa forma o si tenés otro modelo y cómo lo haces así que te invito a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!